Cuyo sin polo, mamen tan a ti, a ti es solo. Calo con su coro, no has compreso. En calo no se da, buscó al de su. Prima para que apunto, no muete en un rodo. Promiligare a ti, promiligare a ti, a ti es solo. Calo con su coro, no has compreso. En calo no se da, buscó al de su. Prima para que apunto, no muete en un rodo. Promiligare a ti, promiligare a ti, a ti es solo. Y pulceras a mi, a fura, fura, de esa triburia mea. Amén. 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 Amén.